Bien, gracias por continuar con nosotros, cinco cuarenta y cinco de la mañana, vamos a echar un vistazo a primero a lo que circuló ayer en las redes sociales, que es principal noticia en la mayoría de los medios de hoy. Habrá hasta quienes digan que fue el gobierno que hizo esas dos cosas para distraer la atención, porque definitivamente impactó mucho la opinión pública. Primero fue el accidente de la embarcación de la empresa Ferris del Caribe, que movilice, según lo que se ve en los videos, la movilizaron sin levantarle la rampa por la cual penetra la carga al interior de la nave. Vamos a ver, desde dos ángulos lo tenemos. Miren aquí. ¡Wow! ¡No me veo! La nave se movilizó sin haber levantado lo que era su rampa de carga, inclusive se puede ver. Dios mío, qué accidente. Entonces mire que como el mismo que la graba también dice, oh Dios mío, qué accidente. Guau, qué destrucción, Dios mío. Doctor Jacín, ¿qué le parece? Tú sabes que el ferry ayer en la mañana llegó de Puerto Rico a las 7 de la mañana, que es la hora en que él regresa. Entonces, él no apagó los motores, sino que atracó y amarró. Bajó la rampa de los vehículos con el ferry prendido. Se zafó una de las amarras y la rampa por donde los vehículos, que es una plataforma de hierro, que es parte del ferry cuando sube. Comenzó a bajar furgones. Comenzó a descargar los furgones que vienen porque traen pasajeros y traen furgones. Pues se deslizó, se soltó una marra y como el ferry estaba prendido, se deslizó. Sí, porque se llevó los furgones y los furgones a su vez llegaron hasta la verja y rompieron la verja. Es decir, fue que desde la plataforma se fueron empujando todos aquellos vehículos que estaban cerca de la plataforma y que acababan de desmontar. Que no fue exactamente que el barco llegó hasta la verja, sino que los furgones empujados por el barco fueron los que tumbaron la verja perimetral. El barco bajó la plataforma, bajó furgones, pero el error fue, según dicen, dos, dejar el buque prendido cuando bajaron la plataforma. Se debieron apagar y comenzar el proceso de descarga. Y segundo, el trailer que fue empujado, se volteó y fue un desastre. Lo hizo frente a la plataforma, se movió frente a la plataforma y fue el que llegó hasta la verja. Ahora, se desprendió la plataforma. Se desprendió. Se desprendió y como es una parte del barco importante porque tapa ese almacén cuando sube, es una puerta. Se vuelve parte de lo que era la orilla, los lados del barco así, lo que protege contra el barco. Míralo ahí, míralo. Esos furgones, esos furgones fueron los que desmontaron, que era un trailer, no un solo furgón. Al darle a uno, se fueron todos. Como un dominó básico. Exacto. Mira, eso fue lo que pasó. No, y es un barco moderno, que los barcos modernos ahora no necesitan de los remolcadores, en muchos casos, para llegar al puerto. Ellos mismos. Sí, ellos tienen su sistema de propulsión lateral, que pueden hacerlo. Pero eso fue evidentemente lo que pasó. Fue un problema. Se soltó la marra. Eso se sumó. Los barcos siempre se quedan prendidos, doctor, porque usted sabe que hay un sistema de generación eléctrica propia que tiene que funcionar. Ahora, de que se le haya quedado como puesto un cambio, vamos a decir, como que se le haya puesto... No, pero tú tienes razón, porque la plataforma es hidráulica. Sí. Y funciona con electricidad. Sí, los barcos siempre quedan, siempre la máquina, parte de la maquinaria queda encendida. Es una pena, porque eso viene a cerrar un capítulo muy difícil del negocio de Ferri. El primero que fue en San Pedro de Macorís, Ferri Dominicano, el gobierno de Puerto Rico y las furgoneras de allá. Mira lo que usted dice ahí. Exactamente. Eso mismo. Mira, lograron. Sí. Entonces, ¿por qué dejó de ir el ferri a San Pedro? Porque el primer ferry iba a Mayagüez-San Pedro. Este va a Santo Domingo-San Juan. Entonces, ellos lo boicotearon. El segundo se quemó hace poco. Y este tuvo ese accidente que ahora ellos, además de la imagen del que se quemó, van a tener que combatir con ese pequeño, ese accidente que fue grande y costoso, pero que no fue un accidente de navegación, sino de manejo de carga. Y ahora resulta que algo que es muy útil, tú no sabes lo útil que es un ferry entre dos islas. No, mire, para el comercio nacional, el ferry trajo una solución grandísima porque muchos, uno veía siempre, lo voy a volver a ver ahora con este barco, tan pronto se ponga de nuevo en operación. Al puertorriqueño le dejan entrar todo lo que quepa en el carro, comprado aquí. Entonces, muchos por eso venían siempre, los que venían de Puerto Rico aquí venían con camionetas grandes, con furgonetas cerradas. Y yo me sorprendía mucho a veces ver cómo quizás, a veces hasta amarrado de una parte de la puerta o encima de la capota, ellos te llevaban algunas cosas que compraban aquí. Pero de todo tipo, principalmente muebles, los puertorriqueños compraban aquí. Nosotros vamos en nuestros vehículos y hacemos dos cosas básicas. Primero, lo traemos lleno de cosas que compramos allá, pero tú sabes cuál es la principal cosa. ¿Qué es lo principal? Piezas de ese mismo vehículo. Tú coges un vehículo, te vas para allá, le ponen tus cinco gomas nuevas y coges para acá y ya. Nada más en gomas, tú te ganas el pasaje. Sí, claro, pero a mí me sorprendió mucho la cantidad de muebles, sobre todo, que los puertorriqueños se llevan de aquí en los vehículos. Una facilidad que tienen para ellos allá, que todo lo que le quepa en el vehículo puede entrar sin problema. Siempre por eso ustedes ven que vienen con vehículos grandes. El asunto fue aparatoso por el tema de los furgones. Y se va a tener que coger algunos días porque reparar esas rampas que sube y baja. El barco queda perfectamente funcional. No es fácil. No es una cosa que le afecte su estructura de navegación. Bueno, pero ahí está entonces, señores. La otra información... A ti me dieron una cuerda ayer. ¿Por qué? Porque yo estuve en el barco anteayer. El barco salió de aquí el miércoles a las 7 de la noche. Llegó a las 7 de la mañana a Puerto Rico y salió a las 7 de la noche. De allá llegó a las 7 de la mañana de ayer aquí. Pues resulta que me dice, no le diste mucha suerte el barco. No le diste mucha suerte el barco. Es decir, mira, mira, ahí estaba yo con consuelo. Ojalá que tú veas la rampa que tomó este muchacho cuando subimos, que fue la bendita rampa amarilla esa. Esa feria es una estrella. Yo ojalá que yo pueda... Es un barco con buenas condiciones y... Es confortable y se ve moderno. Tiene su espectáculo en vivo para la gente que esté ahí adentro. Tiene un show privado. Pero muy bien. Era una pena que... No, no, eso es una postergación, doctor. No le digo ya. Esas son cosas que pasan. Es decir, simplemente... Además, tenga por seguro que él... Valga la repetición de la palabra, los seguros para carga y para transporte marítimo cubren efectivamente todo lo que tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver de ninguna manera... No va a ser un problema de coste financiero significativo para una empresa que, operando dentro de todo lo normal, tiene su seguridad. La primera parte, mira a ver si la consigue, que es donde justamente comienza el video. Ahí se ve claramente las rampas por donde van los camiones. Claro. Y mire, y las exportaciones, increíble. Mira, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Eso sube y tapa ese hueco, tú oyes. Sí. Eso sube y tapa el hueco. Y que ahí, y que por ahí cabe un cabezote como un furgon. No, y un camión. Un camión para llevar... Esa cosa verde es una rampa que es parte del barco. Sí. ¿Entiendes? Y eso es lo que cuando el barco llega y empuja, eso es lo que empuja los furgones que están afuera. Esa rampa verde que está ahí. Yo lo que me pregunto, yo siempre con el otro ferry, que lo voy a ver seguro con este también, la cantidad principalmente de varillas que se exportan de aquí a Puerto Rico. Ajá. Yo veía exportando mucha varilla de aquí para allá. Qué raro. No sé, pero quizá era otra época, quizá donde no se estaban importando para acá. Pero material y materiales de construcción, mucha cantidad. Mira, hay que guardar los furgones. Se la... Es el almacén de los vehículos. Venga acá, y el que se ve en vehículo a Puerto Rico, por ejemplo, en un vehículo de aquí, matriculado aquí en República Dominicana, tiene que pagar un impuesto allá. No, le dan lo mismo que le dan aquí. Le dan un mes. Un mes. Tú puedes hacer... Uno puede irse con su carro y transitar sin problema allá. Sí, y andar por todo el país. Lo único que tiene que tener los papeles de la fecha de llegada, es la persona que maneja el carro. Digo, que tiene la visa, tiene que ir dentro del carro, aunque no lo maneje. Hace todo lo que tiene que hacer y regresa en el mismo ferry en otro vuelo, en otro viaje. No tiene problema, igual que aquí no tienen problema. Ah, bueno. No, yo pensaba que se tenía que dar un permiso especial. ¿La licencia de aquí vale allá, entonces? Durante 90 días. Ah, bueno. Muy interesante. Señores, miren otro... Bueno, allá hubo otro accidente, pero este fue vehicular. Seis vehículos. Ya nos enteramos que los involucrados, los heridos en ese accidente, no están fuera de peligro. Todos. Seis vehículos. Eso es en el paso a desnivel más nuevo de la 27, el que está próximo a la privada. Se fue a una hora pico. Sucedió eso y está hasta por la misma posición de los vehículos y uno se va dando cuenta de cómo fue que vino a suceder todo. Hay que tomar en cuenta. Por cierto, señores, Obras Públicas ha instalado en la... John F. Kennedy, bueno, en la autopista Duarte, algunos indicadores de... unos reflectivos iluminados que indican a la gente dónde está cada... dónde comienzan los muros de contención de acceso a los elevados. Ah, porque había muchos muros divisorios que los carros cabalgaban sobre él, se enganchaban arriba. La falta de iluminación. A veces hace que la gente se percatara tarde. Pero todavía ellos no han terminado. Ellos van a... Van a seguir poniendo. Van a seguir poniendo. Una LED tamponía. Una luz de LED que son recargadas con energía solar. Tienen un pequeño panelito que la mantiene funcionando todo el tiempo, aunque no tengan flujo de electricidad directo. Y muy más, mucho más recientemente, el que viene del kilómetro 9 por la autopista Duarte y va subiendo al elevado, pusieron un indicador de la velocidad a la que va el vehículo que usted va conduciendo. Así para indicarle que usted está en exceso. Usted pasa por ahí, se puede... Inclusive, el que viene por ahí del oeste se puede dar cuenta. Es una cosa bastante interesante que yo nada más lo había visto en la carretera de Samaná. Bien, vamos a ver. En la portada de los demás diarios, además de esas informaciones que le estuvimos enseñando, está en el hoy la información de que Estados Unidos sancionó a ocho altos jueces de Venezuela por usurpar poder de autoridad al Congreso. El Tesoro de Estados Unidos informó de la decisión contra los magistrados que se tomó en coordinación con el Departamento de Estado. Esa es una técnica ahora de los Estados Unidos. Se están sancionando mediante despojos de visados y se han enfocado mucho en lo que son representantes del Poder Judicial. Ahora le tocó a los venezolanos. Bien, aquí tenemos otras informaciones del periódico Hoy que nos muestran hoy la portada. Vamos a ver entonces la portada del periódico El Día. Ahora en este momento, el procurador pide paciencia para identificar a los sobornados. Vense hoy el plazo de un mes que inicialmente se había fijado para revelar nombres de los señalados por Odebrecht. Hay quienes dicen que se cometió un error al decir que iba a haber una fecha para divulgar nombres. Pues el proceso y el cotejo, además de la determinación de culpabilidad, es lo que las autoridades están diciendo ahora que no va a permitir que sea así, que no se van a dar los nombres inmediatamente, sino que se va a... Jugo verde para eliminar las toxinas. Publica el periódico El Día. También habla de mortalidad materna que se reduce en el país. Día cero para delatar a sobornados. Félix Díaz y Crawford en duelo de boxeo. Vamos a ver la portada del nuevo diario en esta mañana, que también nos trae lo siguiente. Quedarán nombres de sobornados con expediente en la justicia. O sea que no solo porque estén en la lista, sino que deben tener expediente de sometimiento. Y a propósito de ese tema, el Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigación contra el presidente Michel Temer, que era vicepresidente, quitan a Dilma y sube como presidente, entonces ya se va a quedar el país prácticamente sin mandatario si lo quitan a él. Tribunal aplaza por falta de abogados el juicio de fondo contra Blas Peralta. El gobierno dice que procura soluciones para manejo de desechos sólidos. El Falco advierte movilizaciones por demora en caso de Brecht. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, denuncia cacería de brujas por fiscal para la investigación rusa. Y también Jean-Alain Rodríguez, procurador general, dice que se elabora un caso sólido para que se pueda obtener consecuencias en los tribunales, prometiendo nombres y apellidos de todos los involucrados en el pago de 92 millones en soborno que hizo Odebrecht. Vamos, entonces, vamos a hacer una pausa. Volvemos en breve con más información. Siga con Revista 110. Volvemos a los que nos quedó pendiente del periódico hoy. Colegio de Periodistas pide al procurador general que proteja a periodistas que cubren la fuente. El gobierno busca soluciones al manejo de basura. Entregan a Montecristi una escuela y un centro de atención primaria. Una inauguración del presidente Danilo Medina. Vamos a ver, entonces, la portada del periódico El Caribe. En esta mañana nos dice que la Cámara de Cuentas decide auditar obras de Odebrecht. La experticia será desde el 2001 hasta el 2014, menos Punta Catalina, porque está en ejecución. El procurador revelará sobornados luego de enviarlos a los tribunales. Parece que no la van a ejecutar porque es traumático a veces para una empresa en proceso, donde uno tiene que estar en atención a la conclusión de que es como, por ejemplo, nos recuerda a la vez que se pidió que auditaran a la Junta. Eso se debió postergar porque estaba en medio de elecciones. No sé si llegó a hacerse finalmente. Salud afirma que la mortalidad materna bajó un 9.2%. Altagracia Guzmán, ministra de Salud, dice que el país está en ruta de alcanzar promedio de región latinoamericana. Y en Santiago trasladarán el mercado de pulgas del sector El Ingenio, que se ha expandido en cinco meses hasta la cabeza del elevado de Cienfuegos. Treinta años después, Cuquín, Cecilia y Boruga se juntan para un show. El presidente de Brasil, Michel Temer, dice que no renuncia pese a la crisis política. Jóvenes de 15 a 24 años lideran el desempleo. Encuesta en Hogar sostiene que las mujeres pobres tienen el mayor nivel de desempleo, con un 11.1%. Pasamos entonces a ver la portada del periódico Diario Libre. Lo tenemos por aquí. Diario Libre nos dice que el procurador promete transparencia y publicar documentos que recibió. Asegura que en los próximos días habrá nombres y sometimientos. Dice que un expediente sin base es el mejor amigo de la impunidad. Papeles recibidos ponen en duda acuerdo con Odebrecht. Temer afirma no renuncia. Ascienden a ocho los municipios que superan el analfabetismo. Se reduce tasa de mortalidad materna. Ay, señores. Librería La Trinitaria está lista para cerrar sus puertas. Ante el próximo cierre de la emblemática Librería La Trinitaria, su propietaria Virtudes Uribe habla a Diario Libre sobre su trayectoria y su preocupación sobre el libro dominicano. El aliado principal para los editores dominicanos, el único sitio donde usted iba a buscar un libro, que si lo escribía un dominicano, ahí estaba. Librería La Trinitaria ya va a cerrar sus puertas. Es muy lamentable que el hábito de lectura no haya sido inculcado debido a... ¿Qué tal dice? No, doctor. Es que el libro impreso, por más digital que sea todo, es como yo digo, por más digital que sea la época, toda idea genial comienza manuscrita. A veces en una servilleta, a veces en un papel, en lo que se te encuentre, en lo que uno tiene por qué. A veces las ideas se van en lo que usted está prendiendo la tableta, o el teléfono o la computadora. A veces hay cosas que el ingenio tiene que tener a mano sus herramientas más básicas. Sigue la serie del listing diario. Los médicos se niegan a usar prótesis carabelitas. Entre 15 y 20% de operados presentan inconvenientes. La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología registra 30 casos de prótesis de rodillas colocadas a pacientes en hospitales y clínicas privadas que ya deben ser sustituidas pese a que no tienen 3 años de haber sido colocadas. Pacientes con clavos u otros materiales colocados presentan rotura, torcedura o infección. Hasta ahí. Así decimos anuncia. ¿Cómo fue? Hubo anuncios, un anuncio que ponían en la época, decía, para quemaduras y torceduras, ungüento mentol davis. El aceite de la flecha, ¿no? Servía para lo mismo también. Esa servía para todo. Pero increíble como un producto que servía para todo. La flecha, la flecha servía para quemaduras y torceduras, pero también los hombres lo usaban como estimulantes sexuales. Ah, no. Yo un día en la bora de reporterismo andaba por el mercado, me voy y se me acerco un señor. Hey, mire, como usted decía, dije, morroquito, morroquito. Hace una verdad. Sí. Yo estoy pensando que un informante que no quiere decir. Es que me enseña, mira lo que tengo. Y me enseña una cara de una cajita dorada con una imagen de un chino con lente, el chinito. Y que dice, suifá, cuá, sé. Y dice, ¿qué es eso? O el chinito, digo yo. Evidentemente el chinito. Sí, pero el chinito. O tú sabes el chinito. Ese fue la primera vía grita. Suifá, cuá, sé. Nunca se me olvidaba el nombre. Pero procura en internet lo vende, por cierto, si no parece. Procurador dice, en próximos días habrá sometimiento. La CIP se hace eco del atropello al periodista Benzán. Manual del Ministerio de Educación prohíbe el uso de celulares en las aulas. Está bien que los prohíban porque son instrumentos de distracción a veces en las clases. Pero si no fuera por los celulares no se supiera cómo están las cosas dentro de las escuelas en cuanto a la violencia y las cosas que han sucedido. O sea que de cierta manera hay que buscar. Ah, recordamos que hay una policía escolar que debe también velar por el mantenimiento del orden en las escuelas de los centros de educación. Y a nivel universitario ya hay una práctica. El profesor se faja a escribir cosas en la pizarra y los estudiantes ni copian. Lo que hacen es que, clac, toman una foto de la pizarra y con eso hacen la práctica. En dos semanas vuelve el ferry. Y miren esta foto que tenemos aquí. Instalan una verja metálica en la frontera. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre construye una verja sobre dos, eso dice el pie de foto, sobre dos líneas de bloc y de seis metros de altura en puntos estratégicos de la frontera. Pero la verja que sale en la foto es una verja de dos metros y que debajo le dejaron un espacio para drenaje por el que perfectamente cabe un cuerpo humano. Y mientras tanto también este periódico también dice que exigen el fin del mandato de Michel Temer en Brasil. se aferró a su cargo luego de detenciones para que renunciara. Dice que lo grabaron recibiendo, lo grabaron pactando un soborno precisamente. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con más información. Viernes 19 de mayo del 2017, Luna en Cuarto Menguante, San Pedro Celestino. Hoy es Pentecostés, San Ivo Cabrera, San Crispín, San Urbano, Bernarda. Día Mundial del Químico y Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis B y la C. El Químico, doctor. Día del Químico. Hay gente que aquí, hay gente que tiene mucho campo de ejercicio. Depende, por ejemplo, el presidente es el ingeniero químico. Lo necesita. Pero, pero, en Irak un ingeniero químico es otra cosa. No, claro. Es un sujeto a ser fusilado. Yo, por ejemplo, vi uno de los más bocados que se llamaba Ali el Químico. Un día como hoy nació José de Jesús Ovalle Polanco. Ese es José Ovalle. José Ovalle. Que confunden los nombres. Empresario y dirigente. Andrés González Cepeda. Pablo Sánchez. ¿Está Pablo por ahí? Está acá el lado. 35 años aquí. Sagrario Francesca Pérez Mota. Rafael Julián. Feliz María Hungría de Jesús. Fotógrafo. Y un día como hoy nació mi querido amigo Don Carlos Modesto Guzmán y Valerio. director ad vitam de imposto. Ya salió el de la ley que lo declaró vitalicio. Bien, señores, estamos aquí. Él está ahí como desde el 87, 87. Desde todo el 9, desde siempre. Tenemos aquí al ingeniero José Israel Cuello, Carlos Alonso. Y vamos a decirle que dice una frase de que una cervecita un domingo a las 10 y media de la mañana mientras lavas tu carro no tiene problema. pero esa misma cervecita a esa misma hora un lunes es preocupante. No, pero es el doctor. Hay un asunto que yo no sé si hay un asunto que yo no sé si hay una receta de borracho pero dicen quítese la resaca con una cerveza al otro día por la mañana. Eso es como un clavo saco otro clavo pero yo no comprendo la lógica de eso. Bueno, el problema es que tienen calor. Pero hay la cerveza la cerveza es refrescante. Pero hay jugo y hay otro. Bueno, yo te estoy diciendo es una forma de ocultar el alcoholismo. Pero yo te digo que a las 10 y media lavando el carro está fenómeno. El sábado se dio un buen suape se sienta de la venga pero el lunes a las 10 y media en la oficina voy a llegar porque hay una hay unas empresas que lanzaron líneas de cervezas y vinos sin alcohol. ¿Usted sabe lo que es? Eso es para captar un mercado de gente que por su creencia religiosa no puede beber alcohol pero no quieren dejar de compartir con los mundanos. Entonces por eso tienen su preferencia. Señores hay una yo no sé si yo me he hecho adicto a este periódico que ayer hizo una referencia el martes hizo una referencia parecida a lo que está pasando aquí pero hoy hacen algo genial y es que descubrieron la gente del país quienes crucificaron a Cristo las farmacéuticas. ¿le quitaba a los clientes? no lo que pasa es que cuando había un tipo que curaba con las manos ellos fueron y se quejaron ante el pretor ellos no podían estar hay que curar con patinita y gota cuando vieron a los enfermos por imposición de manos que curaban por imposición de madras farmacéuticas fueron a protestar ante el pretor romano eso no puede seguir así bien señores tenemos que decir también que las Naciones Unidas su representante local le advirtió a los turistas que vienen a República Dominicana que está penado de hacer turismo sexual con menores esos que vienen a hacer turismo sexual atraídos por el asunto de las menores y de los menores que lo piensen bien porque lo están lo están fildeando pero lo que le preocupa a uno es que no se revela el nivel al cual eso ocurre yo no tengo una cosa José que yo quería corregir a ver si yo estaba equivocado que es el bullying oh doctor eso es la cuerda verdad eso es un acoso consistente o sea no ocasional sino persistente de un estudiante a otro que simplemente como dicen hay gente que son más pasivos ante la al que encuentran con qué darle una cuerda le dan le dan le dan y a fin de cuenta le causan un daño a su autoestima doctor sobre todo en menores esa esa cuerda ese bullying el brillar tú sabes lo que brillar o salir de clase brillar por su ausencia salir para la escuela a marotear en la época de uno pelear en la escuela usted no me venga dado si me viene dado le voy a dar otra pela arriba de los golpes que usted traja muchos se queman y van para septiembre y otros pasan y son brillantes llevar cualquier instrumento cortante como un cortapluma y eso era un problema no hablemos de celular y ahora los maestros los maestros no hablemos del nivel universitario siempre han tenido preferencia no es un carita es un carita nosotros estamos renovando los problemas que teníamos en la escuela o realmente son problemas nuevos porque yo lo que entiendo que ha subido porque subió a la población los problemas se multiplican si no se resuelven eso es todo y por la cantidad de si tú expandes un sistema educativo sin formar maestro naturalmente que tiene más problemas y aquí la formación de maestro la sintetizó el otro día una invitada cubana que estuvo en el país para esos fines y dijo que no se puede enseñar lo que no se sabe esa es la gran debilidad del magisterio dominicano que son guarderías las escuelas los padres mandan a los muchachos a la escuela para que se lo mantengan ahí disciplinados y ahora le dan comida y le dan cena y le dan de todo los muchachos se cuidan ahí bien esto es bueno eso no es enseñanza y no se puede enseñar lo que usted no sabe hay maestro que no sabe lo que están hablando el magisterio no es una fuente de empleo es una fuente de formación de personas eso es lo que es el magisterio tan simple como eso todo el 4% todo eso está bien pero todo se encalla en el problema de la formación de maestro ahí se termina bueno porque la escuela no tiene como función esencial mantener un muchacho ahí alimentado sino enseñándole bien señor una nota luctuosa familiar falleció nuestro hermano Ricardo Alfonso Ruiz Oleaga hermano de Leila mi mujer falleció Ricardo Alfonso Ruiz Oleaga abogado está siendo velado en la capilla La Paz de la Abraham Lincoln será sepultado hoy a las 12 y 30 en avenida Tiradentes falleció Ricardo Ruiz Oleaga bien señores en la avenida Tiradentes en la en el cementerio de la Tiradentes es que ellos tienen su panteón perdón máximo que yo le digo Tiradentes todavía hay varias veces esa funcionó la el Alzheimer porque era la provocación de la tiradentes seguro eso eso tiene su historia y es que cuando mataron a Trujillo pues ya el aeropuerto de las Américas estaba hecho y el aeropuerto de de aquí de de la general de la general Andrew pues estaba interrumpido a donde vivía donde está Peck vivía Julia Molina y a partir de la San Martín se iniciaba la avenida Tiradentes entonces cuando viene Balaguer manda a unir la Tiradentes con la Máximo Gómez no había asfalto porque había un bloqueo y hacen acá el tramo lo hacen una parte sobre la pista y la otra le echan arena y hasta que se hace el levantamiento de la de las sanciones creo que lo hizo Rafael Tomás Rafael Tomás Hernández no, Rafael Tomás en esa época no construía no construía pero hizo el proyecto era un proyecto de planeamiento del distrito del distrito entonces que estaba pendiente pero no se podía hacer porque no se podía molestar mamá mamá julia no se podía transitar por ahí la avenida y la avenida Máximo Gómez abajo era prácticamente un Versalles ahí vivía todos los jefes del gobierno vivía Rafa ahí vivía negro ahí vivía mamá julia frente a mamá julia había mover todo y la casa estaba vacía todavía jamás no ahora hay un parqueo del modelo no 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 esa que se está cerrada había una que la convirtió el parqueo de la compañía de seguro que ahora es Messi pero la de la esquina opuesta Víctor Grimal de tu gran amigo publicó un libro interesante sobre la conspiración en la muerte de Trujillo pero un barrio fue el barrio que cumplió contra Trujillo vivía Román en la esquina Nicolás Penso Román Fernández había cuatro casas Luis Miura vivía frente a la anunciatura al lado estaba Román Fernández y al lado estaba este hombre el de la ay Dios mío de la naviera y entonces al lado Trujillo esas eran las cuatro casas que estaban desde la Máximo Gómez a donde vivía Trujillo pero esa avenida se construyó para que darle espacio es que la Máximo Gómez no se construyó Carlos déjame decirte la Máximo Gómez siempre fue Máximo Gómez como Máximo hasta la México hasta donde esta Peck que era la casa de Julia Molina entonces la otra era Tiradentes la que hoy es la prolongación Máximo Gómez de la San Martín y adelante era Tiradentes entonces le pusieron Tiradentes a la otra y le pusieron Máximo Gómez al red lo que pasa es que yo veo como que hubo un propósito urbanístico de colocar empresas que en algún momento fueron de Trujillo y después pasaron a ser privadas a lo largo de la Máximo Gómez en el tramo desde la Kennedy de Atalobar fue deliberado fue el primer barrio industrial como tal de la ciudad y del país estaban los clavos saco y tejido la manicera mármol la mármol a Beto Cemento la fábrica de cemento todas las empresas de Corde prácticamente casi todas las empresas de Corde estaban en la Goma algunas estaban del otro lado donde estaba Pidoca había empresas de Corde también en San Cristóbal que fue otro centro industrial con la armería una fábrica de ropa una fábrica de ropa una fábrica de ron varias y la pintura estaba más allá donde después vivió Melio exacto una fábrica de alguna algodonera no la algodonera estaba en la mansión pero no era de Trujillo era de Lonare los narres tenían dos industrias José tenía una en la algodonera la Máximo Gómez donde había Talama y Papilla tenía una la Yolanda Guzmán que era la textilera eso es otra cosa eso eran unas pequeñas industrias que se mantenían ahí pero la Máximo Gómez era la mayor concentración de las empresas de Trujillo debo agradecer una carta que me escribe César Sánchez Torres persona que siempre hemos respetado mucho que nos llegó hoy a pesar de que varios días tardó el departamento interno de correspondencia de aquí de la empresa muy deficiente por la referencia que hace de un artículo publicado por mira la fecha porque no tiene fecha la carta es una tontería y lo leemos con mucha con mucho interés hay mucha información válida necesitamos el auxilio de algunos amigos pero para que ustedes lo que ahora leen la bien para que ustedes vean lo que es el respeto que José tiene sobre las cosas esta mesa en que nosotros estamos tiene cuatro gavetas en una de esas gavetas el mismo día que llegó la comunicación de César Sánchez se puso en la gaveta pero como José Israel no le gusta revisar gavetas ajenas no ahí estuvo durante dos meses mira la fecha mira la fecha la fecha de eso es ay Dios mío ahí la tiene febrero 15 bien señores adelante hay que recordar Everlast Doors las puertas que duran para siempre con elegancia y durabilidad Everlast Doors producidas orgullosamente en nuestra línea noroeste un producto de calidad internacional con calidad de exportación y que son las puertas de mayor resistencia en el mercado Everlast Doors bien repetimos que el la el velatorio de Ricardo Ruiz es a las desde ahora hasta las hasta las 11 en que será llevado a cabo una misa de cuerpo presente y a las 12 y media será el cortejo fúnebre hacia la cementerio de la Máximo Gómez decíamos aquí en la pausa con Félix que aquí hay una serie de eventos que nosotros les recomendamos a los dominicanos que cuando se le presente alguna situación como estas como violencia de género un problema laboral de una demanda de un trabajador en búsqueda de su prestaciones laborales que le corresponden y algún litigio de unos abogados que le compran a algunos haitianos su derecho a discutir ese problema que que lleguen a un acuerdo y que no vayan a los tribunales porque en los tribunales decantan bingo y cuando decíamos eso nos decían que la raza el problema racial el problema de género violencia intrafamiliar y acoso sexual en Estados Unidos trata de si te meten un lío de eso lo pierde porque es muy es problemático eso allá y lo otro es un comentario que yo quería hacer con respecto a una información que aparece que se llama clinton perdóname exceptuó el apellido clinton si no se señores aparece una información en el periódico en toda la prensa sobre la situación del presidente de brasil que yo quisiera decir algo con respecto a algo que nosotros señalamos aquí el otro día y me tiraron hasta piedra por eso digo piedra por escrito nosotros decíamos que uno tiene que aprovechar a veces la oportunidad y saber cuando se hacen las cosas hasta la cosa buena tú tienes que saber cuando la hace y decíamos que meterse ahora en un movimiento como el que se está llevando a cabo a pedir la cabeza de todo el mundo me recuerda aquel caso de Héctor Méndez cuando el doctor Castillo todo el que le pasaba cerca lo acusaba de haber matado a Héctor Méndez ¿te acuerdas? sí y ahora estamos en el mismo tema por cierto que lo vi en el en el programa de él y él insiste en defender a su amigo Leonel Fernández cosa que yo encuentro que primero que Leonel se lo merece y que es algo que habla bien del doctor Castillo sin embargo hay una situación aquí que uno le puede aplicar la ley esa de que dos cantidades igual una tercera son iguales entre sí eso funciona mucho con las amistades si tú eres amigo de fulano no puedes ser amigo mío no porque eso inclusive hay vergüenza ajena y tú eres amigo de fulano entonces nosotros tenemos dos o tres damas de los medios de comunicación que nosotros las queremos mucho ellos sé que ellas a nosotros nos aprecian y que tenemos posiciones casi contoditas casi contoditas y yo las escucho en la medida que puedo sin embargo hoy una de ellas leyó esta información y trató como de ajustar eso con la situación de aquí cuando decía que opina que opine opinión tenemos que temer verdad tenemos que temer el trabajito y el venezolano que va a Ecuador a una toma de posesión y va a salir que se va a quedar ahí en la y acepte meses que sería lo más sano que él podría hacer quedarse por ahí porque el fracasó como gobernante para menos lugar bueno pero opinión que opinión que existió esa presión opinión Álvarez fue gobernador no a quien se refería era el papá de opinión Álvarez fue opinión Álvarez y Maynard era el papá de opinión Álvarez que fue vicegobernador del banco pero el otro era un impresor que tenía un periódico que lo imprimía en el arzodipo meriño frente a Paul hermano entonces él escribía su cosita y en la calle nosotros decíamos que opine opinión se le pasaba lo que le pasaba a un opinión que era Maynard y había matado el crimen el crimen de de San José de la Mata fue en el periodo de transición entre el gobierno de Horacio Vázquez al gobierno de Trello y en consecuencia de Trujillo ahí se tiraron a Martínez Rey a la esposa en estado se escriben como vio el país por 10 o 15 años bueno en el 40 todavía Trujillo se encamó el expediente para tranquilizar a a José Estrella que estaba medio insubordinado ayer en el Chivado y jamás le dio un empleo lo mantuvo allí en su finca porque fue José Estrella fue José Estrella que lo mató mandado por Trujillo a quien favorece el muerto es la primera pregunta que se hace un policía a quien favorece el hecho eso fue porque Maginaldi fue el ministro de la presidencia de Horacio Vázquez y tenía todas las condiciones para ser presidente de la república por vías normales ahora don Opinio con ese apellido quería hacer hacer periodismo y fue líder de los periodistas de su época pero con las limitaciones consiguientes que le imponía su colarrastro y por eso la gente jugaba con su nombre el pobre no podía opinar quería terminar diciéndote que independientemente de todo eso que es importante la impunidad la casi todas esas cosas son importantes que se sigue esa lucha pero esas cinco esos cinco sectores de la economía dominicana y de la administración pública no deben detenerse frente a estos problemas porque hay demasiado dinero en el medio segundo el país está en una crisis que no hay cuarto y hay mucha gente que se le debe mucho dinero mucho dinero y estamos prácticamente como en como en una España boba en ese asunto y nos pasamos el día gritando verde pero mientras tanto no la estamos viendo las cosas color verde yo creo que educación obras públicas catalina como se llama salud pública con el problema de la salud yo creo que esos son sectores que no deben de estar mirando para atrás y deben de avanzar a ver como el gobierno consigue esos cuartos porque hemos visto que algunos empresarios están aguantando el pago de sus obligaciones con el fisco verdad y tú sabes que cuando dos o tres empresarios de eso aguantan el pago se remenea los ingresos mensuales entonces quería decir que nos pongamos a trabajar porque ese problema de Brasil fue lo que nosotros vimos que se puede replicar dice José que en toda América es así y las cosas está hasta el punto de que hay gente aguantándose esperar a ver qué pasa o pero seguro aquí se aprovechan del lugar óyeme tú sabías que aquí hay personas que dan un cheque el viernes y y esperan que sea una revolución el sábado y domingo para que el lunes el cheque no llegue para que no lo llegue a cambiar eso quedó de la revolución del 65 si eso quedó del 65 que se almorre hubo el fin de semana óyeme y eso el que no lo vivió no sabe lo que yo estoy diciendo hay gente que no sabe ni de lo que yo estoy hablando de que tú coge y cambio un cheque fue una nómina el viernes a las 12 porque antes se cogía que hasta el lunes no llegaba al banco entonces cuando estalla un lío hay que estalla la revolución durante el tránsito igual que te voy a decir los supermercados hacían su fila cada vez que había una huelga una pendeja yo sé que hay que tener ciertas precauciones con los negocios que se hacen el viernes después de las 3 de la tarde por ejemplo hay cosas que si usted va a dudar que si tiene que estar reparlado por un papel hay cosas que no se compran porque puede ser compro un carro para lo coche aquí hay cosas que tú no sabes de dónde se originan por ejemplo dónde tú vives de aquel lado del puente eso viene del 65 eso viene de donde tú vives de aquel lado acuérdate acuérdate tú no notaste como que el desarrollo de todas las capitales del mundo ocurren del aeropuerto a la ciudad sin embargo el tiempo que se pasó el tiempo que se pasó Santo Domingo para crecer alrededor de la autopista de las Américas fue mucho más tiempo todavía hay muchas zonas no vaya muy lejos porque las tiendas los malls grandes no se instalaron de aquel lado hasta hace menos hasta hace 10 años normalmente las ciudades lo he dicho varias veces las ciudades ahogan los aeropuertos creciendo hacia allá en 30 años lo que pasó en Santo Domingo con el aeropuerto es único en el mundo por dos razones primero porque hay poco puente hay menos puente de necesidades para tu comunicante con aquellos y segundo porque el sitio que se eligió para el aeropuerto fue un sitio muy adecuado una punta una punta punta como se llama punta caucedo cabo caucedo así se llama cabo caucedo de manera que esos son dos factores que todavía no se han resuelto el de la punta no se resuelve nadie pero el desarrollo hacia allá hacia el aeropuerto también los puentes ahora se ha reducido en gran medida por la multiplicidad de aeropuertos entre ellos el eficiente por excelencia que es punta cana que recibe el grueso del turismo tú te supones que todo ese turismo que está llegando llegara por las Américas fue un pollo grande hubiera que duplicar el aeropuerto mientras que al tener en una superficie de 28 mil kilómetros como 5 aeropuertos eficientes hay más hay algunos que no abren que no trabajan en algunos en el Barahona se hizo para nada para ayudar a Haití ahí fue bueno en el momento del terremoto el aeropuerto de Barahona operaba prácticamente como un aeropuerto haitiano para recibir la ayuda y de ahí llevarla en vehículos Haití pero para pasajeros no ha servido el de Santiago ha funcionado muy bien pero ya fue a costa del aeropuerto de Puerto Plata que recibía a todos los ibaños porque es un aeropuerto de inmigrantes sobre todo así como el de Punta Cana es de turistas el de el de Santiago es de inmigrantes y el de Puerto Plata fue más de inmigrantes que de turistas yo sé que el turista quiere aprovechar al máximo el tiempo que se pasa en un país y por eso quisiera tener el aeropuerto lo más cerca posible del hotel la especialización del aeropuerto Carlos lo estoy viendo ahora que José está hablando el turista es el de Punta Cana y el de Santiago el que es de Sabana Iglesia coge cuando va a una agencia de viaje a Boston coge un avión que lo lleve a Santiago pero claro con un avión que lo lleve a Santiago y ahí viene cuando hay se va en coche yo creo que hay desde cierto punto de la capital que se puede llegar más fácil al aeropuerto de Santiago que al aeropuerto de las Américas en una hora determinada si usted tiene preocupación de que pueda perder un vuelo que por ejemplo están queriendo ahora un aeropuerto para pedernales hay un aeródromo ahí creo que de la fuerza aérea pero dicen para desarrollarlo se necesita un aeropuerto pero que tan cerca es que tiene que estar un aeropuerto de un centro turístico para por ejemplo el mismo de Barahona no podría servir para comenzar podríamos decir cuando hacen Valle de las Águilas van a llegar por Barahona eso es todo pero de Barahona a Valle de las Águilas hay muchos kilómetros yo sé casi no quería que Barahona pero se planteó dos soluciones en lo que él dijo una fue el tema de pocos puentes yo no había percibido que ese lío que hay en el Duarte con los puentes gemelos eso la única solución es meter tres o cuatro puentes más si no tú no vas a tener siempre vas a tener o lo que sea pasos por ahí y la otra es que la especialización de los aeropuertos imagínate tú que la mayoría de esos vuelos salen de Europa y llegan aquí entre las cinco y las ocho de la mañana tú te imaginas diez vuelos que lleguen en ese horario a las Américas lo que se va a armar ahí en ese puente ayer vi en la prensa una nota que para mucha gente no tiene mucha importancia pero que tiene mucha trascendencia british que se apoderó de Iberia desarrolla vuelos directos de Inglaterra aquí ya tiene cuatro vuelos semanales a Punta Cana a Punta Cana a Punta Cana y no tiene ninguno a Santo Domingo ¿por qué? porque lo que trae el turista y lleva exportaciones desde Punta Cana porque el turista anda con poco y milita y está trayendo españoles no, está trayendo ingleses sale de Londres los españoles los trae Iberia llegan por Santo Domingo que es la tradición de Iberia pero british se instala en la República Dominicana y deja a Punta Cana que va y en Punta Cana recoge hasta flores de Ecuador que le traen de allá la traen a Ecuador la traen de Ecuador y en Punta Cana la recogen y la llevan a Londres de manera que esa multiplicidad de aeropuertos ha sido muy saludable para el país yo siempre pensaba que los transbordos eran costosos y me encontré ayer cuando en el viaje anterior del ferry vi que el ferry vino lleno de Kías de Puerto Rico de Kías de Kías de carritos Kías nuevos pero estoy hablando de 100 del pequeñito pero nuevo para nuevo nuevo que transbordaron en Puerto Rico ok verdad pero tuve eso y tu dices porque los primeros ferry fracasaron y es porque competían con la carga no era por los pasajeros era por la carga porque eso eso lo traían los furgoneros los barcos furgoneros un funcionario del gobierno muy amigo de nosotros nos manda una una nota precedida de otra nota dice como ustedes tienen muchos días buscando la primicia de la lista la famosa lista quiero hacerte llegar la verdadera lista naturalmente ese es uno de la media docena de gobierno de funcionarios que están cerca de estar en la lista de su majestad verdad y dice así esta es la verdadera lista la de logros de esta gestión el 4% de la educación miles de aulas escolares jordada extendida 400 mil nuevos empleos quisqueya aprende contigo 911 visitas sorpresas la nueva barquita la ciudad juan bosch más del 90% de los pobres en cenaza crecimiento económico de un 5% 15 mil millones prestados a las pymes 60 mil millones en financiamiento al sector agropecuario reducir la pobreza de un 36.4 a un 32.4 aprobación de mil 577 millones de dólares para proyectos turísticos estabilidad monetaria primera fase del circuito vial del este le agradecemos mucho la lista pero parece que la que quieren nosotros es otra lista si quisiéramos es un error de gobernante la satisfacción el gobernante debe estar insatisfecho es una lista de un satisfecho ayer hay una carta muy ilustrativa en una sección interesante que tiene el diario libre que es cartas al presidente no sé si la lee el presidente probablemente deben leerla ayer hay una de un ingeniero donde habla como la construcción de las aulas con el método que se estableció y sin hacer la reserva adecuada de recursos para pagarlo ha arruinado a miles de profesionales en el inicio de su carrera porque el sorteo dio lugar a que profesionales venido a menos ya viejos que le dieron merced más respeto han tenido que ir a la rifa por suerte para ellos no se sacaron nada algunos que conozco porque los que se sacaron en la rifa lo que se sacaron es un problema financiero le están debiendo a todo el mundo y el gobierno no les paga entonces creo que los gobernantes no deben tener ese sentido de la satisfacción que dé lugar a una lista como esa donde las contrapartes de lo que se considera éxito no se tienen en cuenta pero José ellos le abrieron una línea de crédito dicen que le abrieron una línea de crédito en el banco de reservas para que pudieran el banco de reservas estuvo descontando los pagos finales el primer conflicto fue que el deudor que es el gobierno no paga los intereses sino que los tenía que pagar el que había cedido el crédito eso se obvió el gobierno asumió pero ahora no paga nada ya el banco de reservas cerró esa línea porque se hizo demasiado o sea si el gobierno no le paga ellos no pueden seguir dando dinero y se entiende y si no le paga el capital tampoco le paga los intereses y aunque son muy hábiles en el banco de reservas para hacer asientos contables que obvien esas identificaciones de carteras malas lo cierto es que una cartera mala afecta un banco por grande que sea usted habla de lo que debe decir un presidente al terminar el mandato en vez de decir presentar una libra no no de lo que debe ser lo que debe sentir cada día lo que debe sentir cada día él y sus láteres pero aquí al final de un mandato en vez de presentar logro lo que debería ser presentarse la lamento por no haber podido hacer ciertas cosas entonces aparte de ese punto de vista pero eso hay que tener todos los días presente tú no puedes hacer una lista de satisfacciones cuando evidentemente no es así todo eso se ha hecho y merece mil aplausos pero el gobernante debe ver lo que no se ha hecho esa es su tarea a ver ser insatisfecho por lo que no se ha hecho son cobrables los préstamos improvisados de las visitas sorpresas nadie presenta un balance de eso ¿qué parte de eso se ha amortizado porque ha pasado mucho tiempo? ese es el balance que necesita la sociedad no el balance de lo que se ha otorgado sino de sus resultados han pasado cinco años ya de este gobierno es hora de pedir resultados bien con respecto al tema de los ingenieros a nosotros desde un principio nos preocupó mucho el asunto el asunto de las rifas porque nosotros tuvimos aquí señores a Huiche García Saleta y a Joaquín Balaguer hablando 90 años de grado a grado y de concurso grado a grado y concurso grado a grado qué sé yo realmente nos saturamos del tema cuando vimos esta modalidad cuando vimos esta modalidad ni grado a grado de concurso sino la rifa uno vio una parte del asunto y dice caramba en una precalificación porque antes de la rifa hay una precalificación en vez de ir cuatro firmas van mil y pico de ingenieros a un concurso y esas obras que son escuelas hay que hacer notar que son obras que pueden ir desde los 20 millones hasta los 100 pero tampoco son obras de 100 millones de dólares son obritas una escuelita así que decían antes ahora esa parte de la precalificación la rifa y el cuento de que el ingeniero que se lo saca lo mejor tiene utilice el pago inicial para comprar una jipeta que eso es lo que dicen los que lo detractan que son los que querían hacer las 100 escuelas juntas porque uno tiene que saber de dónde viene la cosa pero eso también tiene otra cara y es a un ingeniero pobre no pagarle es un problema antes quizá lo negociaban en el banco de reserva ahora el banco de reserva me dice ya nosotros no facturamos no hacemos facturing de obra del estado que era en cierta forma algo que obligaba al presupuesto a transferir ese dinero al banco de reserva cuando aparecía pero el tema es que no es tanto ni tampoco también esos ingenieros que podían calificar en la precalificación a veces no califican en la práctica a veces no califican en la práctica porque una cosa es sentarse a ganarse unos pesos diseñando obra para una firma grande y otra cosa cuando a ti te entregan una una obra de mira ahí están los cuartos y esa es la escuela comienza a bregar entonces con una comunidad comienza a bregar con un inicial comienza a bregar con el título cuando va con los planos ah espérate porque le entregan los planos pero hay mucho hay mucho lo plano hay que comprarlo en una fotocopiadora en la lote de vega si pero lo que yo quiero decir es que no es davigolia no es tanto si pero vamos a recomendarle al gobierno una partida lo que tú entiendes una partida adecuada 50 o 100 millones déjame yo ver si yo capté con respecto al mensaje que me mandó el amigo tú lo que dices como nosotros somos personas ya de edad provecta entonces decimos mire no celebren sus éxitos siéntanse que nunca hemos llegado a la meta porque esa es la función de eso es como felicitar a alguien por el cumplimiento de su deber yo te entiendo yo creo que es así no es una no es un motivo para tú celebrar que yo que yo voy a la escuela y entro a tiempo y salgo a tiempo no no tu deber como estudiante es ir a la escuela antes de que de que hablan la clase y irte después que cierran sí pero básicamente lo que tú le estás diciendo no celebren cosas que es su obligación eso es por supuesto porque hay una lista de vagabundo hay una pila vagabundo de esa lista existe nunca será entera la que publique pero la gente pide que publique en alguno con cuatro que vayan presos se está tranquilo y se sabe quiénes son esos cuatro y los cinco y los seis y los siete ahora hay que resolver si usted le está debiendo a medio país a media capa profesional ponga 50 a 100 millones de pesos mensuales en el presupuesto que vayan al pago de esa deuda que lo distribuye y usted lo distribuye si quiere de abajo para arriba lo más pobre lo más endeudado lo más listo que le demos dos millones de pesos está asfixiado uno de los problemas más grandes que horrífico que uno de los problemas más grandes que tuvimos nosotros con dos gobiernos específicamente yo no hablo ni de Balaguer ni de Hipóleto sino de Salvador José Blanco y de Leonel Fernando cuando ellas lleguen al poder surge una esperanza un abogado de primera de Santiago bien plantado con prestigio va a resolver pero resulta que el hombre era fofo fofo todo el mundo sabe lo que es fofo el hombre era fofo y no sabía lo que tenía entre manos ni sabía lo que él era en el caso de Leonel yo particularmente esos cuatro años primero yo me sentí muy cómodo por primera vez dirige el país una persona joven sustituye una vaina que ya uno estaba hasta las narices tercero es de un de Villajuana cuando se iba a pensar que ciertos sectores de la sociedad dominicana iban a aceptar un hombre de Villajuana en el poder y llega y se prepara hombre pero un proceso un proceso de la época yo digo que fue de golpe el hombre viene de shock porque los otros sufrieron un proceso los americanos lo que se yo que comenzó raso en términos general y entre llureña y que se yo que tuvo un proceso Balaguer se subió en sillita chiquito y decía discurso no no pan ese los dos viejos ponen ese y el hombre no se aloca y se prepara en el poder porque Leonel se prepara en el poder había leído muchísimas pendejadas y cosas pero se prepara entonces cuando se llega a la conclusión de que el ejercicio de poder no permite hacer lo que uno realmente quisiera hacer porque tú te pones a ver y yo le digo caramba y si la generación de nosotros el ingeniero cuello por alguna razón hubiera llegado a dirigir el país hubiera hecho todo o se le hubiera quedado muchísima materia pendiente por hacer porque es que hay una camisa de fuerza mira el de Estados Unidos todos los días tiene que estar cambiando de ruta porque hay un molde pero es muy sencillo decirlo es muy sencillo decirlo pero era loco antes de ser electo una locura de la nación americana elegirlo y lo van a bajar o lo van a matar no hay necesidad de eso porque está peleando con el FBI y con la CIA y con la que se yo como tú vas a pelear con el que te cuida el piso de la grama el piso de la grama me pase mucho con loco bien nos vemos esta noche en Coral el mejor canal del mundo hasta el próximo video mientras se ve a la próxima la komma de él y e con la con la y la Gracias por ver el video.